Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia sobre el CES 2014 y es que Huawei presenta su consola Android con Nvidia Tegra 4. El gigante chino Huawei, que por cierto nosotros tenemos un móvil y va muy bien, acaba de presentar en el CES de Las Vegas su propia consola Android, muy en la línea de Ouya. Se trata de la consola Tron de aspecto cilíndrico, como si fuera un Apple Mac Pro en miniatura y estará disponible en dos colores, blanco y negro. En su interior alberga un chipset Nvidia Tegra 4 de 2 GB de RAM y 16 o 32 GB de memoria interna. En la parte trasera del cilindro encontramos varios puertos y conexiones, como un puerto USB 3.0, salida HDMI, Wi-Fi, Ethernet y Bluetooth 3.0. Necesarios para conectarse a su mando de forma inalámbrica. Todo hay que decirlo con un diseño muy a lo de Xbox. Realmente los mandos son muy parecidos, o sea, son casi iguales a los de Xbox. Incluso las letras y la conformación de los joysticks y todo. Dicho pad incorpora un panel táctil circular para moverlos por la interfaz o ser utilizado en juegos. Presenta dos sticks analógicos, una crucete digital, cuatro botones y cuatro gatillos. Se espera que llegue al mercado chino en Mario a un precio que no pasaría de los 150 dólares. Por el momento varios estudios están preparando hasta 12 juegos especiales desarrollados para Huawei. No sabemos si llegan a los mercados internacionales, pero parece que las consolas Android realmente quieren entrar con mucha fuerza a nuestras casas. Yo creo que la moda está de juntarse un grupo de una empresa que hace, por ejemplo, móviles o que cualquier cosa, una empresa que tenga contacto con Android y que manipule mucho Android. Están en su casa tranquilamente y dicen, oye, ¿por qué no hacemos una consola? Vale, y se ponen a hacerla. Realmente este año estamos teniendo muchísimas consolas Android que nos van a sorprender. Unas con precios más excesivos, otras con precios más económicos, pero todas ellas yo creo que se merecen una oportunidad y creo que van a revolucionar mucho el concepto que tenemos nosotros de videoconsola, que solamente estamos aferrada a tres. Xbox, Playstation y Wii. Vale, solamente estamos aferrados a tres consolas. Yo creo que lo que van a hacer es expandir un poquito más este mundo de los videojuegos. Así que nada chicos, espero que os haya interesado la noticia. Un besito a todos y nos vemos en otro video más de este canal. Hasta la próxima.